bienvenidos a tokyo animation hoy vamos a ver otro de los juegos que están regalando para todos nosotros en la store quédate en el vídeo para que sepas cuál es bueno vamos a entrar al store vamos a ver qué juego nos están regalando el día de hoy vamos aquí a buscar vamos a darle idea idea por hablar y el juego que nosotros vamos a tener regalados en materia tora live core fighters como viene haciendo desde la versión quinta desde adora live nos están regalando el juego pero el detalle particular que podemos ver es que estos juegos vas a tener que comprar bueno más que nada comprar todos los detalles extras bueno aquí está de fondo en el linto realmente el juego cada cada detalle del juego está carísimo el juego casi casi te salen los cuatro mil pesos con todo lo que le tienes que comprar hablemos de personajes hablemos de dlc hablemos de historia hablemos de todo todo lo tienes que comprar bueno ahorita de manera está gratuito en la verdad sería bueno descargarlo se los dejo aquí este para que puedan descargarlo los links se los dejo aquí abajo no sé si en xbox también lo estoy regalando me imagino que es la misma historia pero reitero lo caro de esto es comprar todos los detalles del juego así es que pues bueno si ustedes lo quieren adquirir para probarlo y verlo está gratuito y me parece que son cuatro personajes los que trae por default así es que anímense descarguenlo no les cuesta nada porque también tenemos la versión completa que vale 60 dólares que es la más completa y hay otra que se llama de lujo que es la versión de lujo que vale 80 dólares algo así como aproximadamente 1600 pesos mexicanos por lo que les conviene adquirirla bueno hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy otro juego regalado o gratis nada más de prueba para que ustedes puedan probarlo un saludo a todos en donde estén y síganse suscribiendo a toky animation y teca en mi pro saludos a todos